Hola, bienvenidos al curso de Astronomía Básica para Aficionados. En este video, revisaremos conceptos que nos serán útiles durante todo nuestro curso. Líneas de referencia imaginarias Paralelos al ecuador, que son circunferencias que señalan los trópicos, y los meridianos, circunferencias que atraviesan nuestro planeta del polo norte al polo sur. Estos nos ayudan a determinar los usos horarios de cada región del mundo. Una vez recordado esto, empecemos. En este curso nos interesa conocer el lugar en el que estamos ubicados en el planeta Tierra, y esto lo determinaremos a partir de la latitud. Nuestra ubicación con respecto a la dirección norte-sur, es decir, a lo largo de un meridiano. La latitud se mide en grados porque es la distancia angular entre el ecuador y un punto en la superficie terrestre. Según la latitud en la que nos encontremos, determinará los cuerpos celestes que podemos observar. Las constelaciones cambian según el hemisferio en el que te encuentres. Recordemos que nuestro planeta es esférico. La posición que tiene el planeta en el espacio exterior a lo largo del año con respecto al Sol, también determina las constelaciones que contemplaremos. Esto lo podemos saber con la eclíptica solar, la cual es una línea curva descrita por la posición aparente que el Sol ocupa en la bóveda celeste, y se debe al movimiento de traslación de la Tierra. A lo largo del año, el Sol recorre cada día aproximadamente uno de los 360 grados de la eclíptica, por lo que la posición que ocupe con respecto a las estrellas que forman las constelaciones, delimitará su visibilidad. Es por esto que en los meses de verano no podremos ver, por ejemplo, la constelación de Orión, debido a que el Sol la opaca con su brillo, pero en diciembre es posible mirarla por la noche. Por ello, el tiempo, es decir, el momento en que ocurren los fenómenos celestes, será importante para determinar qué vamos a poder observar. Para esclarecer lo anterior, revisaremos el ejemplo de una estrella en específico, la estrella polar. Seguramente alguna vez has escuchado sobre ella en alguna historia, debido a que durante mucho tiempo, fue una referencia por ubicarse espacialmente en condiciones donde no había otra referencia, como en mar abierto. Si extendiéramos el eje de la Tierra hasta el espacio exterior, no nos encontraríamos con la estrella polar, es decir, si nos colocamos en el polo norte, latitud 90 grados, dicha estrella se encontrará justo sobre nuestra cabeza. En el caso de la Ciudad de México, la encontramos a 19 grados sobre el horizonte, y esa será también la latitud de esta ciudad, pero si nos trasladamos a un país del hemisferio sur, no podremos observarla. Para medir los grados de la latitud en el cielo, te recomiendo usar tus manos, es una forma rápida y fácil. Ahora, si queremos encontrarla, es necesario ubicar los puntos cardinales. La estrella polar siempre estará al norte. Para ubicarnos con los puntos cardinales, deben observar por dónde sale y por dónde se oculta el sol. Al salir, siempre será cercano al este, y por dónde se oculta, es aledaño al oeste. Posteriormente, debes colocar tu brazo derecho apuntando al este, por dónde sale el sol, y el izquierdo apuntando al oeste, por dónde se oculta. Frente a ti, tendrás al norte, y a tu espalda, el sur. Por lo tanto, si tomamos de referencia la Ciudad de México, nos colocaremos de frente viendo hacia el norte, y con nuestro puño que representa 10 grados, lo colocaremos justo sobre la línea del horizonte, y encima nuestro otro puño. Al borde de nuestra mano, es decir, 19 grados, estará la estrella polar. Si la miramos durante toda la noche, nos percataremos de que, aparentemente, no cambia de lugar, a diferencia del resto de las estrellas, que parecen girar de oriente a poniente. Esto se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Como dijimos anteriormente, la posición aparente del Sol determinará qué estrellas podemos ver a lo largo del año, a consecuencia de la eclíptica que se encuentra inclinada a 23 grados y medio, con respecto al plano del ecuador terrestre. Sin embargo, la estrella polar no se verá afectada por la posición aparente del Sol, salvo que sea de día, y siempre será visible durante todo el año. Los planetas del Sistema Solar se encuentran ubicados muy cercanos a la eclíptica solar, porque en un inicio, nuestro sistema se forma a partir de un gigantesco disco de materia del que conservamos el movimiento alrededor del Sol. ¿En qué momento del año nos podremos observar? Eso lo veremos en próximos videos. Para concluir, espero que los conceptos que vimos te hayan quedado claros. Te invito a conocer tu ubicación espacial en el planeta Tierra a partir de buscar tu latitud. Puedes hacerlo en Google. Solamente pones la palabra latitud seguido del lugar en el que te encuentres. También te sugiero observar por dónde sale y se oculta el Sol para que tengas un mejor dominio de los puntos cardinales. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.